Funeraria Campos de Paz, contigo. Fins de Paz 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 santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audiencia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Tu Señor eres bueno y clemente. Tu Señor eres bueno y clemente. Rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tu Señor eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse ante tu presencia, Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tu Señor eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tu Señor eres bueno y clemente. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intersección por los santos es según Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Palabra de Dios. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió, no, que al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los cegadores. Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina. Y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los cegadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! El texto evangélico que acabamos de escuchar es continuación del que leíamos el domingo pasado. Cristo nos está hablando de Dios como un sembrador. Que no se cansa de regar la buena semilla. Y hoy nos da nuevos elementos sobre esa siembra de Dios. Con esta parábola tan sencilla, tan simple, de un campo donde nacen al mismo tiempo el buen trigo y la maleza, la cizaña, el Señor nos explica una de las realidades más misteriosas y más difíciles. La presencia y la actuación del mal. En realidad, como dice, nos está explicando las cosas escondidas desde el comienzo del tiempo. Los mismos apóstoles no logran entender todo en el primer momento y por eso les suplican, explícanos eso de la cizaña. Les pareció raro que en un campo brotara trigo y cizaña y que el sembrador no quisiera arrancar la maleza, sino que los dejara crecer juntos hasta el momento de la cosecha. Detrás del problema del mal y por lo mismo detrás de esta parábola hay dos preguntas. La primera, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay egoísmo? ¿Por qué hay odio? ¿Por qué hay impaciencia en nuestro corazón? ¿Por qué hay desamor en los hogares cuando todos deberíamos querernos y ayudarnos? ¿Por qué hay violencia en la sociedad cuando deberíamos todos unirnos y acompañarnos en este camino tan corto y tan difícil de la vida? ¿Por qué hay corrupción en la sociedad? En lugar de hacer las cosas con verdad, con honestidad, todos ponemos la trampa y ponemos nuestra astucia al servicio del propio yo y de la destrucción de los demás. ¿Por qué existe el mal? Y luego la segunda pregunta es esta. ¿Y Dios que es bueno, ¿por qué tolere el mal? ¿Por qué ve a sus hijos sufriendo, matándose y no interviene y no hace algo definitivo para acabar con el mal? Esa parábola tan sencilla tiene la respuesta a esas preguntas. Y yo les quiero exponer esa respuesta en cinco puntos muy concretos. El primero. El mal viene de la misma persona humana. El mal no viene de Dios. A veces le achacamos a Dios el mal. Pensamos que Dios quiere y hace el mal. Un Dios que haga el mal no es Dios porque no es bueno. El mal viene de nosotros, que somos frágiles, que somos limitados, que somos criaturas, por lo mismo imperfectos y por lo mismo el mal existe en nosotros. El mal viene de nosotros porque somos libres y por lo tanto podemos escoger entre el bien y el mal. E incluso podemos calcular, programar y cuidar bien la realización del mal. Así somos. y a fin de conocernos nosotros adecuada y auténticamente deberíamos profundizar hasta dónde el mal está en nosotros y lo toleramos y lo hacemos. Porque lo peor es cuando vamos actuando irresponsable e inconscientemente sin darnos cuenta que le estamos haciendo mal a muchas personas o peor todavía que hemos dedicado la vida a la causa del mal. En segundo lugar, el mal y el bien andan juntos, están juntos porque están en la naturaleza humana, porque están en toda la creación y están misteriosamente juntos de tal manera que no se puede separar el mal sin tal vez destruir el bien. Yo les pongo un ejemplo bien sencillo. Si a mí me cortan esta mano para que no golpee a otra persona, me dejan también sin una mano para ayudarle a alguien que se ha caído, para darle algo a alguien que tiene necesidad. si ven como el bien y el mal están como el trigo y la cizaña en la misma era y no nos podemos apresurar a acabar con el mal porque terminamos destruyendo el bien. Nuestras impaciencias, nuestro fanatismo, nuestra violencia, nuestros inmediatismos para acabar con el mal muchas veces destruyen el bien. Hay allí un misterio que Dios conoce. y que sabe conducir. En tercer lugar, entendamos que el mal se vence a fuerza de bien. Nosotros tenemos la idea contraria. Creemos que el mal lo vencemos con el mal. Y entonces, cuando a un mal respondemos con otro, ese mal produce uno nuevo. Nos llega una persona irada y nosotros nos enojamos también. Una persona nos roba o nos perjudica en algún sentido y nosotros nos desquitamos haciendo lo mismo o algo peor. Alguien nos miente y nos engaña y entonces nosotros lo engañamos a él. Así vamos manteniendo viva y activa la cadena del mal. El mal se corta cuando una persona dice al mal le respondo con el bien. Eso fue lo que hizo Jesús. Todo el mal se vino contra él y él no se vengó. Él no le pidió al Padre que aplastara a sus enemigos y verdugos. Él se dejó matar en el amor y amando instauró el triunfo del bien la nueva vida en la humanidad. Quisiera que pensáramos una cuarta cosa y es que el mal hace mucho ruido pero no tiene mucha fuerza. El mal pasa en cambio el bien siempre queda. Infortunadamente muchos medios de comunicación no le hacen noticias sino al mal. Las guerras los atracos las extorsiones las injusticias. En los barrios casi siempre se habla de las personas que hacen el mal de los hogares que están mal de las situaciones que hacen sufrir a los demás. No tiene buena prensa el bien. No vivimos contando las cosas buenas que hay que son muchas más que las malas y por eso a veces nosotros creeríamos que está dominando el mal. No. el dominio no lo tiene el mal el mal pasará. El mal es aparente el mal es bulloso el mal acobarda pero solamente quedan las cosas buenas que nosotros hacemos. Esto es lo que permanece. Cuando ustedes ven la historia de la humanidad cuando ustedes analizan la sociedad ¿qué ha quedado? Lo que se ha construido las vías las escuelas los edificios ¿qué ha quedado? La cultura que se ha construido la ciencia que se ha trabajado todo lo que hace posible la vida del hombre y dónde están los engaños y dónde están las violencias han pasado. El mal es bulloso pero el mal no queda. Y finalmente pensemos que por lo mismo el mal no tendrá la última palabra. El triunfo no será del mal. El triunfo es de Dios es de su proyecto de salvación. Esta historia va caminando en medio de luchas de avatares de esperanzas pero al final la parábola nos lo ha dicho la cizaña se recoge y va al fuego y el trigo va al granero. Todo lo noble todo lo santo todo lo grande todo lo bueno que hayamos hecho pasa con nosotros a Dios y empieza el cielo nuevo y la tierra nueva. Por eso Dios tolere el mal porque el mal tiene una función pedagógica nos va siendo más libres más maduros nos va dando la ocasión de hacer el bien no instintivamente sino asumido acrecentado con nuestra inteligencia y con nuestra libertad. Y entonces lo que parece muy difícil de comprender es la realidad cotidiana en la que vivimos es este proceso maravilloso de la existencia en el que Dios nos va conduciendo hacia él. Y es así como nosotros en una batalla entre el bien y el mal vamos logrando la cosecha futura vamos haciendo la realidad definitiva que vivirá en Dios. vean entonces como este evangelio nos llama a la fe a confiar en Dios y nos llama a la responsabilidad a asumir lo que nos corresponde a luchar con el mal en nosotros y en los demás que no sea que pase lo de la parábola que mientras el dueño de la finca dormía vinieron y le sembraron maleza y este texto evangélico nos llama también a la esperanza no estamos abocados a un fracaso a una destrucción a un final sin sentido Dios tiene un plan la victoria será suya y nuestra felicidad será vivir eternamente con él creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos hermanos a Dios Padre todopoderoso y pidámosle que escuche al pueblo redimido por la sangre de Jesucristo a la súplica nos unimos diciendo por intercesión de tu Hijo escúchanos Padre por intercesión de tu Hijo escúchanos Padre por el Papa obispos presbíteros y diáconos por cuantos tienen un servicio en la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios para que fieles a las enseñanzas de Cristo puedan responder su vocación Oremos por intercesión de tu Hijo escúchanos Padre por las naciones y sus gobernantes para que en todo momento busquen la justicia y la paz de los pueblos Oremos por intercesión de tu Hijo escúchanos Padre por los que viven lejos de casa por los que no tienen trabajo ni hogar por cuantos padecen injusticias o hambre en el mundo para que encuentren personas solidarias Oremos por intercesión de tu Hijo escúchanos Padre por quienes se convierten en piedra de tropiezo para el crecimiento de los hermanos llegando a sembrar cizaña para que reconociendo su falta y con arrepentimiento sincero puedan ser fieles al mandamiento del amor Oremos por intercesión de tu Hijo escúchanos Padre por los que estamos aquí reunidos en la fe en la piedad y en el temor de Dios para que podamos llegar a crecer como el grano de mostaza dando frutos abundantes Oremos Por intercesión de tu Hijo escúchanos Padre Ahora presentemos en silencio nuestras intenciones personales Oremos por nuestras familias por nuestros enfermos por las personas que necesitan nuestra ayuda y nuestra oración Mira Dios todopoderoso al pueblo que implora tu misericordia y pues solo confía en tu bondad haz que pueda gloriarse siempre de tus beneficios por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra, le ofrecemos el vino y el mar. Alivino sobre el altar son ofrenda de amor, alivino será antes que es un cuerpo y sangre, Señor. Alivino sobre el altar son ofrenda de amor, alivino será antes que es un cuerpo y sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, o Dios que llevaste a la perfección del único sacrificio, los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santificalas como bendijiste la de Abel para que la oblación de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Pero que no haya levantado sea el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste al Redentor para que compartiera en todo nuestra condición humana menos en el pecado y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, 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 Santo Dito el que viene en nombre del Señor. Dito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Cada vez que vivimos de este pan y vivimos de este cáliz, anunciamos su muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, oremos como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras prensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz esté siempre con ustedes. Por Dios, Espíritu. Démonos como hermanos un saludo de paz. La paz de Dios, siempre con el Espíritu. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Este es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!